A nivel de todos los cantones de la provincia de Guayas. Hemos trabajado con todos los comisarios de todos los cantones de la provincia de Guayas. En Guayaquil hemos tenido más que un operativo de fuerza, es un operativo de control, porque tuvimos contacto con la ciudadanía, hemos conversado con los comerciantes que están legalmente autorizados para la venta, indicándoles que tienen que tener un lugar donde ellos vender su pirotecnia y que este lugar tenga ellos los respectivos permisos. ¿Qué es en la feria? Que es la gobernación de Guayas, organizado conjuntamente con los importadores para una feria en un lugar determinado que es el Estadio de Barcelona. En la emplanada del Estadio de Barcelona ellos pueden ubicarse y se los hemos recomendado. En la Bahía y otra parte en la calle 6 de Marzo. ¿Qué nomás se ha decomisado? Camaretas, toreros y volcanes. Son cientos de camaretas. Son cientos de camaretas que se han encontrado. Las personas huían porque pensaron que se las iba a detener en ese momento, pero como huyeron no hubo detenidos.